Regresamos con los deportes. Tuluá FS se prepara para su próximo compromiso del sábado frente a Tolima, una fecha decisiva para el equipo tulueño en el torneo profesional de fútbol de salón. El técnico del Tuluá FS sabe que el compromiso del próximo sábado tiene mayor exigencia, por lo que significa el resultado. Bien contentos por el cierre de fase de grupos que hicimos, partido que tuvimos el fin de semana de visita en el Cauca contra Sureños, donde se sacó un partido delante de 11 goles a 5, donde el goleador de nosotros marcó en 6 veces, sumó más en la tabla de goleadores y se cerraba la fase de grupos como se terminó. Ahora viene lo más duro, donde en realidad arranca el torneo, que son las muertes súbitas, los octavos de final. Se viene una fase muy decisiva contra Guerreros Pijados, que fue el tercero del otro grupo, y arrancamos de visita este fin de semana allá en el Espinal Tolima. El equipo está consciente y mentalizado en un solo propósito, ganar. La idea es tratar de ir a sacar un empate por lo mínimo allá, para venir al partido de vuelta aquí, tratar de sacar el resultado, que yo creo que la parte local de nosotros ha sido muy fuerte, no hemos perdido de locales, entonces la idea es tratar de ir a sacar un empate allá, o sacar una mínima diferencia allá, para venir a hacer la tarea de nosotros aquí en casa. El equipo viene, desde que comenzó el torneo, viene de menos a más, ya los jugadores totalmente recuperados, cuento con toda la nómina, y con la mejor disposición de todos los jugadores, estamos trabajando todos los días, con la mejor disposición de ellos, la buena actitud, y contentos y motivados por ir a afrontar estos octavos de final. Sabe que su rival no será fácil. De lo que he visto de ese equipo, conozco, tienen un jugador muy referente, un pelado de apellido Becerro, que ha seguido su preselección Colombia, tengo también un pelado Cortés, que juega de posición Costa, ya los tengo más o menos estudiados, los he visto, los conozco también jugando, entonces yo creo que el equipo de nosotros tiene que ir allá a jugar como juega de local, a proponer siempre donde sale. Un partido donde Tuluá F.S. hará todo por lograr la victoria. ¡Gracias!